Ahora le platico que la Secretaría del Migrante de Michoacán en coordinación con el Ayuntamiento de Hidalgo acompañó a 34 menores de 16 años con doble nacionalidad a la Embajada de Estados Unidos en México para que tramitaran su pasaporte americano por primera vez. Uno de los requisitos que se requiere para realizar este trámite es agendar una cita, por lo que la Secretaría del Migrante apoya a los menores con dicha acción y revisando cada uno de los documentos necesarios con los que debe contar, con la finalidad de garantizar que toda la documentación esté completa, misma que queda sujeta a la aprobación de la Embajada estadounidense, que es la autoridad competente para emitir el pasaporte de este país. Por su parte, el municipio apoya con el traslado de los niños y uno de sus padres. Además de la cita, los menores deberán contar con el acta de nacimiento americana, identificación escolar del menor con fotografía, identificación oficial de ambos padres, dos fotografías a color del solicitante en tamaño 5 x 5 centímetros, así como cubrir el costo del pasaporte, que en la actualidad es de 105 dólares, llenar el formato DS-11 y que ambos padres lo acompañen. En caso de que uno de ellos no pueda presentarse, deberá dar un consentimiento notariado con el formato DS-3053. Fíjese, cuesta 105 dólares el pasaporte americano, está más caro en México. Reflexión que le puede servir. Mensajes de texto, por favor, al número 44-31-11-76-53.